Presidio, básicamente decíales a todos que tengan un buen 2024, créanme que va a ser mucho mejor de lo que ha sido este 2023. Deseamos paz y tranquilidad para las familias mexicanas. El cierre de 2023 fue realmente grave, complicado. Hoy nos enteramos del secuestro de 31 migrantes en Reynosa, Tamaulipas. Cerramos el año, pues obviamente, con lo que pasó en Tezcaltitlán, Estado de México, con las 14 personas que murieron, 10 de los cuales eran delincuentes, y las 14 personas desaparecidas. Yo tuve la oportunidad de estar en Tezcapilla el 29 de diciembre y realmente es dramático lo que están viviendo estas familias, lo que pasó en Taxco. Entonces, realmente para nosotros el tema de la inseguridad en el país es un tema complicado, por eso hemos dicho que queremos yucatanizar al país con el tema de seguridad. Aquí les presento la última encuesta sobre la perspectiva de inseguridad. Y vemos que la Ciudad de México en el marzo, abril del 2023 tenía un 80% de percepción de inseguridad y Yucatán un 37%. Es el estado más seguro en términos de datos, es el estado donde menos homicidios ocurren, es uno de los estados donde la gente quiere vivir. Y por eso nuestra preocupación de que se pretendan traer a personas ajenas al estado que no conocen el tema de la seguridad y garantizarle a los yucatecos que nosotros ya una vez que tengamos la presidencia de la república, pues vamos a respetar en Yucatán lo que han hecho bien y les vamos a copiar gran parte de las estrategias que han funcionado en Yucatán para el resto del país, porque realmente Yucatán es un ejemplo nacional en materia de seguridad. Muchísimas gracias. No, ya no son personas. Ya no son personas que pertenecían al partido, de hecho en los últimos 9 o 10 años que he participado en procesos electorales la estrategia es muy similar cuando de repente hacen este tipo de presentaciones de escenografía para generar algún tipo de percepción. El problema lo tiene Morena, en ese sentido que ha estado generando las candidaturas y haciendo un lado a sus fundadores, eso es una verdadera pena y ojalá que pues de alguna manera también todos aquellos que lucharon porque ese movimiento tuviera presencia en Yucatán, también pues les hagan caso, pero eso ya es un problema interno al Morena. ¿Al pan, para el pan significa que ustedes están perdiendo? No, al contrario, estamos perdiendo mayores adeptos. Y aquí confirmarles nada más que los panistas son extraordinariamente buenos aquí en Yucatán y por eso Morena los pelea tantos, pero aquí tienen el bueno bueno y la buena buena, no necesitan ir por patitos. Por favor, se identifican, por favor, nombre y ve lo que representan. Aquí Arnold Pérez de Consigla de Yucatán. Acabas de decir algo muy importante, yucatanizar a México. Y hace unos días estuvo por acá Claudia Sheinbaum y ella precisamente en este tema aseguraba que no se iba a perder la seguridad con la llegada de Morena. Y se refería mucho a eso que se ha utilizado por la parte de ustedes, de defender la seguridad de Yucatán. ¿De qué forma se podría garantizar que se mantenga esta seguridad por parte del proyecto del Sourcing del PAN aquí en Yucatán? Y la otra, que es otro aspecto muy importante de la seguridad, es que la ciudad está creciendo mucho, en Yucatán, y parece que no hay un freno para la construcción de desarrollos inmobiliarios, que también están produciendo que se pierda la reserva verde de muchas partes que antes era un año que ya no hay. Y todo esto es lo que abona a la inseguridad. ¿De qué forma sería el proyecto o los sueños, como pueden decir ahora? Bueno, primero les quise dar el dato de lo que presume la candidata de Morena. Porque ella presume que dio buenos resultados en la Ciudad de México. Estos son datos oficiales del Inegi. Son los datos que hoy tenemos del mes de septiembre, que sacó Inegi, sobre la percepción de inseguridad. Y el 80% de la gente en la Ciudad de México se siente insegura. Eso es real. Obviamente, el noventa y tantos de Zacatecas, pues sí es tremendo. Si te comparas con ellos, dices, pues sí soy más seguro que Zacatecas. El tema es que cuando tiene cifras como las de Yucatán, donde se tiene el estado más seguro, realmente sí sabemos que Yucatán ha hecho algo bien. ¿Qué se requiere hacer en Yucatán? Pues ahí tenemos al comandante Zayden que lo ha hecho muy bien. Hay que apoyarlo. Hay que apoyarlo porque lo que está pasando en Yucatán es que hay una enorme presión por lo que pasa en Quintana Roo y en Campeche. Ya vimos lo que pasó en Campeche y Quintana Roo con los gobiernos de Morena. Se asocian con los delincuentes. Se amafian con los delincuentes. Y estos estados están tomados por la delincuencia. Y yo, obviamente, si no se blinda Yucatán, que es lo que tendrá que ser Renan, pues el riesgo de que crezca la inseguridad, más que por los que vienen a vivir, más bien por los que están extorsionando y haciendo mal las cosas en los estados de Yucatán, digo, de Campeche y Quintana Roo, la federación lo que tiene que es apoyar al gobierno estatal. La federación le quitó los fondos municipales a los municipios para seguridad. El gobierno federal prácticamente no tiene un área de investigación en la Guardia Nacional. Eso es inexistente. Por eso no han podido con el tema de la inseguridad a nivel nacional, porque la Guardia Nacional, además de tener un mando militar y debe de ser civil, pues no tienen el oficio de seguridad pública. Entonces sí creo que nosotros vamos a presentar toda una estrategia distinta. no está basada en abrazos, está basada en la aplicación de la ley, en la inteligencia, en la tecnología y sobre todo también en el corazón para ponernos no del lado de los delincuentes, sino de las víctimas. Entonces en ese sentido nuestro próximo gobernador Renan Barrera va a contar con todo el apoyo del gobierno federal para que Yucatán siga siendo un estado seguro. Y el crecimiento no me preocupa. También de las cosas que soñamos es tener un fondo de infraestructura para el transporte público. Su servidora fue la autora o una de las que presentó una iniciativa sobre la ley de movilidad y seguridad vial. El problema es que este gobierno no le quiso poner dinero. Y necesitamos darle a los estados dinero para el transporte público. Imagínate si en lugar de haberse gastado 240 mil millones de más en dos bocas, le hubieran entregado al gobierno de Yucatán dos mil, tres mil millones para el transporte público, se hubiese visto mucho mejor en ese sentido estos estados. Hay que meterle dinero al transporte público, no hay duda. Y hay que meterle orden al desarrollo inmobiliario. No nos debe de preocupar siempre y cuando haya infraestructura, haya transporte público y se siga reforzando la seguridad. Ustedes no tienen la culpa de ser un estado tan seguro y que todo el mundo quiera venir a vivir a Yucatán. ¿Cuál sería el balance que hace hoy la ingeniería Socha en Alves de esta pre-campaña tan movida, como decían a un principio? Y la segunda, ¿cree cierto hay que dos políticos de alto linaje se sumarían en breve en ya su campaña en equipo de campaña de manera formal? ¿Han escuchado? ¿Cuál sería el balance que hace hoy la ingeniería Socha en Alves de esta pre-campaña? Y también, bueno, básicamente la posibilidad de que dos políticos de alto linaje que tienen mucha estructura política se suben a su campaña de manera formal a la estructura. Bueno, el balance obviamente ha ido de menos a más. Hemos ido consolidando los tres partidos políticos. Prácticamente ya se han definido la mayor parte de las candidaturas a nivel estatal, a nivel de las principales ciudades de la República. Eso va a consolidar muchísimo esta candidatura porque también hay que trabajar de abajo hacia arriba. No solo es de la presidencia hacia abajo, sino los diputados locales, los regidores, los diputados federales, los senadores. Y aquí nuestro candidato a gobernador pues está sumándole muchísimo. Tenemos mucha confianza en Yucatán por el buen trabajo del gobernador. Eso sí lo tenemos que decir claramente. Y el mérito es del gobernador porque a pesar de que el gobierno federal no le ha dado recursos para el campo, él no ha abandonado el campo. A pesar de que el gobierno federal no le dio recursos para reparar el periférico, lo tuvo que hacer el alcalde, Renan, y el gobernador, un área que le tocaba al gobierno federal darle mantenimiento. Este gobierno se ha caracterizado por no ponerle un peso al mantenimiento de caminos rurales y carreteras alimentadoras. Entonces sí tenemos un problema grave. Entonces ese mérito lo tiene el gobierno y yo estoy muy contenta con lo que vamos. No hemos podido presentar propuestas de campaña porque ahorita le estamos hablando a nuestra militancia, pero tengan la certeza de que aquí hay dos opciones. Es claudicar, que significa doblarse, agacharse, obedecer, vencerse o innovar. Hablar de un Yucatán que le apuesta al NIR Shoring, un Yucatán que le apuesta al futuro, a las energías limpias, a las empresas relacionadas a la tecnología. Y nosotros vamos por ese camino. Nuestra principal propuesta es que los que son pobres dejen de ser pobres. Nosotros queremos que la gente salga de la pobreza a través de la generación de empleos y a través de la educación. Por eso lo que hace el gobernador Vila nos encanta, que es darles clases de robótica a los niños e inglés. Ese es el futuro que debe de tener todo México. Bueno, yo tengo un respeto por el Rommel deportista. Creo que el Rommel político no ha sido tan acertado. Está joven y desafortunadamente no hay nada que hacer con una candidata como Cecilia Patrón. Es una candidata que tiene experiencia, que tiene conocimiento, que tiene trayectoria. Y pues yo lo que le diría a Rommel, qué mal que se vaya a apoyar un proyecto donde la principal titular de la CONADE resultó ser corrupta y él mismo lo declaró. En su momento como diputado dijo que iba a demandar a denunciar a Ana Gabriela Guevara y no lo veo ahora apoyando a una morena que abandonó a los deportistas. Jorge Sosa de Presidio de Yucatán. Hay acercamiento con Luis Felipe Zayero Contrera sobre la seguridad de Yucatán. Ya hablaron con él, ya como lo han hecho los anteriores gobernadores, como fue Rolando, como fue Vila. Mi relación con el comandante Zayden ha sido de más de 10 años, desde que fui diputado local, luego alcalde en la primera ocasión y las dos veces que posteriormente estuve. Y previa a mi salida de la alcaldía de Mérida, le planteé la posibilidad de que al arrancar la precampaña y al poder arrancar la campaña, iba yo a ofrecer en su momento que el modelo de seguridad se pudiera respetar en Yucatán. Sí se ha hablado con él, hay disposición, pero lo que sí les puedo decir, y es lo que decía la precandidata, es que ella es muy respetuosa de la autonomía de los estados. El problema que vemos enfrente es que no son ellos los que toman las decisiones. Lo que pasó en Quintana Roo fue que hubo una propuesta que se hizo en su momento y que en los cuatro días les avisaron que tenían que cambiarlo. Lo que pasó en Campeche fue exactamente lo mismo. Entonces el problema no es lo que pueda ofrecer el precandidato, sino que tanto el centralismo de lo que está pasando hoy en el país los va a dejar gobernar. Y en este caso, la autonomía y el compromiso por Xochitl, que ha sido muy claro, es respetar y promover el modelo de seguridad de Yucatán. Y en eso yo le agradezco. Y copiarlo. A ver, a la Guardia Nacional hay que fortalecerla, hay que darle más tecnología, hay que darle un área de investigación, hay que trabajar alguna coordinación con Estados Unidos en temas muy importantes como es el tráfico de armas, como el tráfico de drogas, tráfico de personas, que ahora está siendo un problema muy delicado. Y nuestra propuesta es muy sencilla. Lo que está bien se queda, los programas sociales se quedan, se mejoran algunos en el sentido de que los adultos mayores, la propuesta que hicimos en la Cámara de Diputados es que empiece a los 60 años la pensión, porque es a los que más queremos apoyar. Con los niños lo que queremos que es, además de la beca, tengan vacunas, estancias infantiles, escuelas de tiempo completo. ¿Qué se dejaría en la plancha, en el parque de la plancha de la Guardia Nacional? Ah, no, yo creo que la Guardia Nacional hay que ponerla a cuidar a los mexicanos. Ese parque de la plancha tiene que ser de carácter civil, porque eso de estar militarizando al país me parece muy grave. Gracias. Muchísimas gracias. Gracias. Gracias.